...y lo puede conseguir, pelota de gol para González y puede ser, González al arco... ...¡Gol! De Independiente Santa Fe lo hizo Gerson González, de ninguna manera quedaba 0 a 0, 77 minutos... ...lindo se pone el campeonato, comentadores, 77 minutos de fútbol, Santa Fe tiene 1, huel a 0, Gerson González, la firma del gol... ...bueno Jotas y cuando no aparece la elaboración, el juego directo, cuando no aparece el colectivo, la individualidad... ...pase al vacío, que pase Meteosorio, que claridad, que panorama y notable definición cortesía de Gerson González... ...el ingresado en la segunda parte por Méndez, punto para el técnico, cabeza levantada, remate potente con el empeine... ...nada que hacer para el cuida palos local, Giovanni Vanguera... ...juego directo, segunda pelota, pase filtrado y definición de González para el 1 a 0 del conjunto cardenal... ...que hoy no la pasó bien, que hoy no consiguió imponer condiciones, que hoy no ha tenido un buen funcionamiento... ...todo esto pasa a un segundo plano por el gol, cortesía de González Peja... ...viene Gil en cara y pasa, se viene Gil, otro centro buscando el golpe de cabeza... ...al arco... ...gol... ...del Huila, lo hizo Rogero, testarazo, lo tomó contra Pia, Leandro... ...y sobre el final de la película, todo igual en el Plaza Sancil... ...Huila 1, Santa Fe otro, Rogero, la firma del gol... ...bueno mi estimado Jotas, ambos elencos marcan en su periodo más fértil desde el punto de vista estadístico... ...el último cuarto de hora, se fue en ventaja Santa Fe y prácticamente en el cierre del partido lo empata el Atlético Huila... ...que competía, que llegaba, que generaba pero al cual le faltaba puntería... ...o en su defecto se encontraron varias veces con Leandro Castellanos... ...aquí nada que hacer, muy bien por Gil, desborde, centro y mira el impacto de cabeza... ...desde el punto de vista técnico es muy plástico el movimiento del hombre del Huila... ...por cómo se acomoda, cómo impacta de cabeza Rogero a contrapierna del arquero y la manda a guardar... ...gran definición, ¡Santa Fe, gooooooož... ...y Mati G smartphones avosmo... ...¡Gol!!! ...¡Gol!!! Colombia, golpe contra golpe y golpe, pérdidas en el Plaza Salcil, sobre el final de la película, Santa Fe de nuevo tiene la victoria, la bolsa completa para el Cardenal, Santa Fe tiene dos, Huila uno, el Mati Castro, la firma del gol. Bueno mi estimado Jotas, la combinación del fútbol, lo de siempre en los goles, juego de aciertos y de errores, el acierto es el juego directo, como siempre Santa Fe saltando líneas y complicando al Huila en el sector defensivo, pero hay una inevitable maniobra a destacar que es el error, primeramente no despeja, no pasa la pelota, retrocede, se patina, pierde la esférica y Santa Fe en tres toques, despeje, toque de Velázquez y toque de Castro, marca el 2 a 1. La Santa Fe Jota